Están en Respirin, ¿no? En Cordoba ¿Pero está rico o está fiel? Pero el Chodón me barrió, dijo Lo tenés que dejar, ya te quedé medio fiel ¡Ah, sí! Le dijimos a mi no... No puedo, es que es grande, o sea... Señores Le dijo... La señora le dijo... Bruno dijo... Ay, es de lindo, no sé qué Dije, sí, es mi novio Y el señor le dijo... No, este lo tenés que dejar, es fiel o... ¿El hijo lo dijo? Sí, mi hijo es... No, pero no lo dejes, no es fiel o... Ay, peor Ahora me sienten seguro No... Mirá qué bonito quedó Ahora que está tostado es más lindo La bronceadita Yo creo que la verdad que se puso feloso Porque la señora, no pará de repetir que era muy lindo El Chodón se nos fue y le hizo nada a casa ¡Ah, la señora decía que era lindo! ¡Claro! En polvo No, no te compré...